Música ¿Qué te ocurre, Chema? ¿Me voy a dar la vuelta? Chema, por favor, mira Hola, Bindu Mira, Bindu Ya Ya, 11 Hola, Bindu 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 Hala, Bindu ¿Qué te ocurre, Chema? ¿Me voy a dar la vuelta? Chema, por favor, mira Hola, Bindu Mira, Bindu Ya Ya, 11 Hola, Bindu Hola, Bindu Hola, Bindu Todos sacas el calero. ¿Dónde tienes de más? Sí, todo luego para Telecinco. ¿Dónde tienes de más? Sí, mamá. Sí, mamá. A ver, a ver cómo se ve. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Qué dos entonces con el Emmanuel? ¡Mirad, pielad, pielad. ¡Mirad! Ya no es hombre, ¿eh? ¡Mirad! Ya está la cámara. Ya está la cámara. Es un sabor. ¿Cómo tienes un sabor? Mucho cariño. No, que pican mucho. Que pican, pues joder. ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias. No, ya cago en eso. Me la resumó ahora. Ahora, ahora empieza a resumar la libra. No se puede comer, me voy, eh. No se puede comer, no se puede comer, no se puede comer. No se puede comer, no se puede comer.